bueno aquí iniciamos nuevamente otro vídeo acá desde el reloj de flores en san salvador un lugar que bueno el jardín está bonito todo vean lo malo del reloj que no funciona sería buena que en el futuro la alcaldía de san salvador no lo restaurará en este vídeo vamos a ir caminando hasta 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 el centro histórico justamente a la plaza mora gerardo barrio estaríamos a llegar con este vídeo caminando iniciándolo desde acá desde la desde el reloj de flores en cerquita frente al mercado de abastos la tiendona y aquí la industria la constancia una empresa donde hacen las cervezas salvadoreña es como lo es la pince nero y cruzándonos la calle siempre con cuidado con los automovilistas ya hicimos unas tomas con nuestro drone creo que la verán primero antes de este vídeo ya ahí la vamos a anexar más adelante las van a ver pero por el momento aquí seguimos vean este es el tráfico que va hacia soy a pangos la ruta 41 e lleva hasta montes 4 y aquí están los vendedores vean ellos se arriesgan a la hora de subirse a los microbuses así le toca a los vendedores rebuscarse con tal de ganarse sus fichitas ganarse el dinero honradamente va a quitar la ruta 41 a y 29 que va hasta san bartolo y aquí estamos caminando ahora por el paseo independencia justamente donde termina o inicia la juan pablo segundo la alameda juan pablo segundo que ésta va a finalizar hasta la hasta la máscara norte es una calle que algo larga en sí no sé cuántos son los kilómetros que tiene pues también muchísimas gracias si es primera vez que estás aquí en el canal y aún no te has suscrito te invito a que lo hagas y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Justamente allá donde estamos mostrando. Todos estos camiones son los que van a entrar a la industria, a la constancia. Por aquí hay un cine también que muchos lo recuerdan, un cine de antaño, el Cine Avenida. Su nombre es Paseo Independencia, se llama aquí donde nos encontramos, una de las zonas rojas de San Salvador. Como saben aquí, este... Bueno, todos los que son salvadoreños sabrán lo que aquí se encuentra. Ya tenemos rato que no hacíamos un video caminando y hoy nuevamente aquí andamos mostrándoles caminando aquí por el paseo. Hoy aquí es conocido más que todo por la compra de reciclaje de latas de aluminio, cobre, son los que venden ahora acá. Y por aquí están las... Como le dicen ahora, las cariñosas. Hace tiempo esto era conocido así por las cariñosas acá. Pero hoy más que todo ahora aquí hay iglesias, hay tiendas, hay comedores. Y se convirtió más que todo en una zona más comercial a lo que diferente antes era. Miren, este es el ex cine Avenida. Vean cómo se encuentra. Actualmente se encuentra descuidado en el abandono como la mayoría de los cines de antaño que habían aquí en El Salvador. El último cine que cerró fue el Gran Majestis. Vean estas son sus instalaciones, vean a lo que ahora se ha convertido en este cine. Ex cine mejor dicho. Y vean está todo deteriorado. Sería bueno que algún día la alcaldía de San Salvador reactivara los cines de antaño. Y aquí vamos llegando justamente al cine, perdón, a donde estaba un indio, Talacate. Creo que este indio, Talacate, es el que se encontraba en el reloj de flores donde hemos iniciado nuestro video. Aquí la alcaldía de San Salvador ha cerrado muchos locales. Pero vean estas casas antiguas que vieran bonitas restauradas todas estas casas. Pero vean lastimosamente así se encuentran descuidadas. Hoy ha hecho, todos los días, en la mañana, amanece así, ya tipo 3, 4 de la tarde se empiezan a formar las tormentas. Y son buenos tormentones los que caen. Aquí los bolitos, aquí como está una cantina, siempre, donde hay una cantina, siempre hay bolitos afuera de la acera. Aquí justamente donde antes estaba el punto de la ruta, de la ruta 42. Bueno, acá todavía hay el punto. Allá vamos a salir al mercado Tineti. Y esta es la empresa de sorbetes Ríos Soto. Esta empresa ahí tiene, pero muchos años de estar aquí en esta zona. Más de, más de 70 años creo, espero no equivocarme. Vamos a irnos ahora acá. Todo esto aquí es la zona del Zurita. Y aquí está el INDETLACAT. Vean cómo se ve desde esta perspectiva. Vamos a irnos acá a mostrarles estas zonas. Bueno, estas zonas casi nadie se las muestra en YouTube. Y antes aquí era catalogado como una zona peligrosa. En el tiempo que las pandillas gobernaban El Salvador. Ahora, gracias al régimen de excepción, hoy vivimos en una paz. Una verdadera paz social. Antes aquí era un atentado. Venir a esta zona de aquí y venir a caminar. Pero aquí les van a encontrar a estos empleados de la alcaldía de San Salvador que están haciendo limpieza. Y ahí siempre hacemos un llamado a las personas que andan en la calle. Y es que andan comiendo, tomándose un fresco. O tomándose una gaseosa o un churro. El llamado es a no tirar la basura. Andan a tirar la basura en la calle. Eso nos hace ver mal ante los turistas. Más ahora que El Salvador. Es visitado por muchos turistas. Tanto nacionales como extranjeros. Y que les vamos a dar esa mala impresión. Vean allá. Ese gran montón de basura. Vean hasta los carritos que se atreven a andar ahora aquí en El Salvador. Vean ese de tres llantas. Bueno, este lo andan probando. Pero yo te digo, si estás de visita en El Salvador y te andas comiendo algo, la invitación es que tires la basura en su lugar. O andar una bolsita y botarla. Que andamos en la zona del Surita. Vean. Caminando. Ya lo vamos a subir a la bicicleta porque no quiero que llegue más de 15 minutos el video. Siempre con muchísimo cuidado acá. Bueno, espero que te haya gustado este video. Ahora, caminando acá por la zona del Surita. Paseo Independencia. Ahora vamos a subir a nuestra bicicleta. Tanto moverla, se ha hecho un cambio. Y vuelvo a ver lo que se escuchó. Vean, este es el de aquí. Ya inicia ya el centro histórico. Y la venta de minutas. Bueno, ahorita por la inflación. No solo en El Salvador es que todo está caro. No que esto es a nivel mundial. Los precios de todo ha subido. La canasta básica, no se diga. Los frescos que antes valían 25 centavos, ahora valen 35 o 30 centavos. Vean, este es el mercado ex cuartel. Vean qué hermosos murales que le han hecho. Vean qué lindo mural. Y así llegamos a la calle Delgado. Vean el mercado ex cuartel. Vean cómo se encuentra. Bueno, para lo que se mira blanco así, necesito comprarle unos filtros a esta cámara. Unos filtros CND. Vean, esta es la octava avenida Sur. Esta calle te lleva hacia San Jacinto. Y aquí pronto va a iniciar la construcción del nuevo mercado ex biblioteca. Como saben, hace muchos, pero muchos años, aquí estaba la biblioteca nacional. Pero debido a los terremotos del 86, fue trasladada a donde antes estaba el banco hipotecario. Donde actualmente se construye la nueva biblioteca nacional. Vean, aquí la mayoría de ventas que hay acá son ropas, ventas de ropa americana usada. Y ahora seально se conjuntas. Estrada de transporte de Sonia por el gran don. a las personas y aquí el ex cine metro ven el chuchito de Chihuahua de aquí ya llegamos a la plaza plaza morazán ya casi finalizando nuestro video nuevamente en el centro histórico de San Salvador y así está la biblioteca nacional vean cómo se ve un señor ahí nos dice japonés o chino vengan que cerraron aquí a Prado le cerraron la empresa aquí bueno hoy sí gracias por ver este video suscribirte al canal si el video te gustó no olvides darle me gusta comparte los videos en sus redes sociales estamos conociendo el salvador 503 como siempre les digo que será hasta el próximo video saludos y bendiciones muchísimas gracias